Música Bueno, estamos aquí en nuestro encuentro internacional dándole la bienvenida a la delegación extranjera y comprometido con este proceso revolucionario reivindicativo que este se reducir vamos a dar una victoria contundente en la transición, en la profundización del Estado Socialista venimos pariendo esta nueva época, como le llaman nuestros líderes latinoamericanos en este marco creemos que el papel que juega Venezuela y que juega el comandante de Venezuela es fundamental para seguir avanzando en ese proceso de cambio y en esa construcción de la nueva época para poder construir una patria grande para poder construir una América Latina realmente libre de una vez por todas Hay que cuidar todos los procesos de cada uno de los países de Latinoamérica porque nos tocan a uno y nos tocan a todos y cualquiera de ellos que toquen debilitan al bloque en general Necesitamos nosotros hacer lo que están haciendo en Venezuela y los mexicanos de izquierda como yo y como gente que viene de otras organizaciones del movimiento 132, del movimiento campesino que han estado acá de los movimientos de estudiantes que estuvieron aquí conmigo creo que nos llevamos el gran compromiso de reproducir lo que están haciendo en Venezuela y por supuesto decirle a los venezolanos que el 7 de octubre no se olviden de refrendar el apoyo por ese gran sentimiento bolivariano creo que si gana Venezuela, gana América, gana América Latina y gana el mundo entero que Dios los bendiga Venezuela y mi corazón se queda aquí también ¡Ey! 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 ¡Ey!